Tras la filtración de su video íntimo, Lele Pons respondió a las críticas en redes, foto tomada de web, filtraron un video íntimo de Lele Pons, la famosa youtuber y conductora de, La Voz México, a quien han relacionado sentimentalmente en más de una ocasión con Juan Pazurita. Pons respondió a las críticas tras la filtración. De acuerdo con debate, en el video que circula en redes sociales se puede ver a Lele Pons recostada en la cama con el famoso, crossfitter, Ray Díaz, dándose tremendos besos en la boca. La filtración provocó fuertes críticas para Pons, pues no es la primera vez que la youtuber aparece besándose con un amigo. Al parecer el video es material privado pues este no estaba pensado para que saliera a luz. Ante los cuestionamientos de sus fans Lele Pons escribió en su cuenta de Instagram, que en este momento se encuentra soltera y muy feliz. Por otro lado, se sabe que este video había sido grabado por Ray Díaz quien decidió subirlo después de que Lele le dio el beso. Al principio todo fue como una broma, pero la youtuber le pidió que bajara el video de inmediato, el video no duró más de unos segundos arriba, Díaz contó que él hizo lo posible por eliminar todo rastro de ese video y otras imágenes pero que lo habían hackeado para obtenerlo de nuevo. ¡Gracias por ver el video!